Han pasado cuatro días. Claudia ha salido esa mañana a echar un vistazo y no ha vuelto. Luego el señor Cobb ha salido a buscarla y tampoco ha regresado. Así que ahora me he quedado con dos profesores, dos padres que nos acompañaban y varios empleados de la caverna. Y con todos estos pobres niños. Creo que de momento tenemos suficiente agua y comida. Pero no sé qué pasará cuando se acaben. No podemos quedarnos a vivir aquí. Bueno, pues los críos creo que os demostraron que sí se podía. Ok. Contigo quería yo hablar, hijo de puta. Vale, has entrado, pero no te quitaré el ojo de encima. No se te ocurra causar problemas aquí, ¿de acuerdo? No voy a tolerar a mierdecillas problemáticos. No tengo intención de causar problemas. Muy bien. Pues más te vale seguir así, Frijol. ¿Cómo mantenéis este sitio organizado? ¿Organizado? ¿Te has dado cuenta por este sitio? Es la pura anarquía. Y joder, me gusta así. Aquí no podemos quedarnos todos para siempre. Así que al final todo el mundo tiene que irse. Y fuera no hay mucho que valga la pena. Mientras estamos aquí no lo pasamos mal. Aunque siempre hay algún cabronazo como yo asegurándose de preservar el bienestar de los otros niños. ¿Cómo acabaste el cargo de este sitio? No es complicado. Aquí cualquier niño puede presentarse alcalde. Solo que la mayoría prefiere ahorrarse la molestia de mandar. La mayoría de las veces un alcalde dura hasta que los niños se cansan de él. Entonces otro nuevo alcalde lo echa patadas. Uno solo duró cinco minutos. He logrado que este sitio marche bien durante tres años. Para la mayoría de estos niños eso me hace alcalde para toda la puta vida. Y por mí vale. Dijiste que al final todos tienen que irse. La gente cambia con los años. Y nosotros no confiamos en los frijoles que hay aquí. Así que nos vamos a un lugar llamado Big Town antes de envejecer. Al menos eso es lo que enseña Joseph. De hecho no tenemos suficiente espacio ni comida para alojar aquí a todo el mundo indefinidamente. Así que tengo que exiliar a algunos para evitar la ruina de toda la ciudad. Es una decisión muy dura, joder. Pero es lo que hacemos para seguir vivos. De momento no necesito saber más. Ya era hora. He oído hablar de los hongos de tu caverna y me gustaría hacer un trato. Sí, seguro que has oído hablar de los hongos de mi caverna. Claro, el hongo de cueva, por supuesto. Sirve como alimento y como medicina. De hecho, gracias a él nos hemos mantenido con vida aquí abajo. Así que quieres una tajada de ese oro verde grisáceo. Creo que quizá podríamos llegar a un acuerdo. ¿Cuál es tu oferta? Traigo suministros necesarios y a cambio me llevo algunos hongos. Ese trato es perfecto. Significaría que esa panda de burros podría quedarse a salvo aquí abajo, en lugar de pasarse el día buscando carroña. De acuerdo. Por cada dos trozos de carne rara o musculeína que me traigas, me aseguraré de que recibas un trozo de hongo. No está mal, ¿no? Avisaré a Lucy y a Pepito. Ellos utilizan estos ingredientes, así que te harán el cambio y todos contentos, ¿vale? ¿Quién eres? Soy MacReady. Dirijo Little Lamblight, porque me nombraron alcalde y no me gustan los extranjeros ni los frijoles. ¿Puedes darme indicaciones? ¿Qué pasa? ¿Es que tengo pinta de guía turístico? Ya nos veremos, MacReady. Sí, claro, lo que tú digas. ¿Qué pasa ahora, frijol? ¿Tengo que hablar contigo? Sí. Supuestamente. ¡Cago en Dios! Disculpa. Que supuestamente tengo que hablar con esa persona de... Pa' que me dé permí. No me da permí. Camperro, camperro, jingles. Puto susto me ha dado cremallera. ¡Cuidado! ¡Vaya! Mira quién está aquí. ¿Qué pasa, frijol? ¡Cuidado, cobre el asistir! ¡Vaya! ¡Oh! Vaya, mira quién está ¿Qué necesito hacer, tío? Eh... ¿Has oído algo bueno? ¡Vaya! En serio, tengo que llegar al refugio 87 ¿Conoces el camino? No te conviene ir allí Se nos da bastante bien aullar Ya lo sé Entonces, ¿sabes cómo llegar? Sí, a través del desfiladero de la muerte No es un camino muy seguro que digamos Pero es la única puerta que funciona ¿Esa es la única salida? La única válida, sí La otra puerta no la he visto funcionar desde que estoy aquí El ordenador está fastidiado y ni siquiera Joseph sabe arreglarlo ¿Dónde puedo encontrar a Joseph? Soy el alcalde, no una niñera, Frijol Yo qué sé Tal vez esté al otro lado de la puerta ¿Y yo qué coño sé, joder? Quiero llegar al refugio 87 a través del desfiladero de la muerte ¿Estás seguro? Fuera, la cosa da un miedo de tres pares de narices Ni siquiera yo me atrevería Y eso que soy la leche de valiente Seguro Vale, si tú lo dices Venga, vamos a abrirte la puerta, Frijol Mucha mierda Tú tienes pinta de ser profesor ¡Ay! 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 ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Por cierto Pau Daré provecho que estás comiendo ahora Así que ¡Buen provecho! Vale A ver si puedo venir por aquí Relativamente ahí ¡Buenas de fuego! ¡Aaah! ¡Lo , abajo! ¡Aaah! ¡Leno! ¡No te cuesta! Que yo también tengo Espérate que todavía me muero ¡Hala! ¡Hijo de puta! ¿Quién lo diría? ¿El qué? Mucha gente que podría haber dicho muchas cosas ¿No ha sido de estafar a la otra? Tampoco me ha dado tiempo Un poco pa' mí Se han caído Se han caído los dos cuervos No Ah, pues sí Míralos ¿Qué ganas de jugar Fallow? Pues la verdad que sí No tengo que engañar O sea De hecho Empezamos esta serie justo por eso Porque apetecía Al por Al por Al por favor No renta Plonky, plonky Plonky Yo me compré el Fallow en Xbox Porque ocupaba Los DLCs Daré por hecho Que te refieres al Fallow 4 Pero a lo mejor Porque si dices de Xbox Con mods ¡Basta de juegos! ¡Eso es! ¡Señor! 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 Vale Eh... Prioridades Misiela Prioridades Y ahí está Nuestro Querido ¿Esto qué es? Oye, espérate un momento Eso te iba a decir ¿Qué te iba a decir? ¿Se ha pulsado algo? ¿Ha caído algo? ¿Se puede desactivar? Ah Bueno Habían cosas Tío Habían cosas Que yo quería recoger Lo voy a notar Bueno, a ver Del sigilo Bueno, si quiero Si Te lo juro Yo he visto una trampa Yo he visto un hilo O algo Pero bueno Buenas Bienvenido sea Ah, bueno Ah, bueno Ah Oli Alas Tomar por culo. No, no funciona. Digo, harás daño, pero no hace daño. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Vale. Poco a poco Si prisa no tenemos ¿Tenemos prisa? ¿A que no? Pues ya está Poco a poco Con calma Vale Por un momento Mis pasos se han vuelto Insonoros Bien ¡Te he atacado! ¡Me han herido! ¡Sí! ¡Se ha acabado el juego! ¡Imposito! ¡Poco a poco! ¡Poco a poco! ¡Poco a poco! ¡Poco a poco! ¡Qué mierda! ¡Oh! ¡Oh sí! ¡Yo también! ¡Si no paras de hablar! ¿Sabes lo que te quiero decir? Y no por eso voy hablando ¡Oh! ¡Vale! He de admitir que me ha asustado ¡No nos detengas nunca! ¿Sabéis lo peor? ¿Qué? ¿Qué? ¡Pau! ¿Qué dices? ¿Que la frase de No nos detengas nunca Es una mala traducción? ¿O es una buena traducción? ¿O es una buena traducción? Pues no Está traducido bien Está traducido bien ¿En serio? Sí Por desgracia Sí La versión original Dice Si Si no viene lo mismo Creo que dice algo parecido ¡Oh! No tengo ni puta idea O sea, tendría que subir, pero Para eso tendría que ser Por donde subir Un detalle sin importancia, ya sabes ¿Esto qué es? Vale Ah, vale, por aquí no vengo Vale, 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 por aquí Pensaba que veníamos de por aquí Ah, ah Vale Ah Wow Vale, no pasa nada Reparamos por aquí Y ya lo tenemos de vuelta Así que Y ya lo tenemos de vuelta Esta gente me va a pagar por esta carne extraña Así que Si ellos estaban viniendo por aquí Joder, si se están intentando proteger con cuchillas ¿Puedes preguntar? Mierda ¿Vale? Vale Cámara de pruebas Reservas 01 Solo persona Comprobación del estado de la cámara Reservas VF Ok Bueno Pues esto es el resultado Básicamente Pruebas Pruebas Dos Prueba Prueba Hostia No quería disparar Perdón Sí, esto sigue irradiado De cojones Prueba 4 Ahí tiro la prueba 4 Ahí tienes otra de las pruebas Oliquira ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Vale Vale Ya no puedo rapeñear más Anote Anotación 87 34 33 5 Una vez más He vuelto a estrellarme contra la pared A los 14 días Todos los sujetos de prueba Empezaron a exhibir ataques graves De ira y ansiedad Tanto que ¿Eh? Tanto que suponían un peligro Para mi equipo Y las instalaciones No he tenido más remedio Que destruirlos Me duele cada vez Que tengo que hacerlo Se ha repetido El mismo ciclo Eh Cada Cepa Que hemos probado Siempre vemos Adaptaciones físicas Importantes Pero Lo que acaba con ellos Son los cambios psíquicos Perdón No, no he leído Anotación 87 34 26 5 A los 10 días Hemos Vale Espérate Pues vale Por primera vez Se lee así Anotación 87 Paralco 6